Si bien no únicamente el expresidente Rafael Correa es acusado de autor del delito de cohecho por parte de la fiscalía, sino que también sus ex ministros, la fiscal Salazar lo califica a L de autor mediato, el llamarlo hombre de atrás dentro de su teoría y con ello decir que es quien dirigía y quien tenía el poder de la estructura. Es lo determinante del caso, opinan quienes se detienen a analizar el tema. Esa misma teoría se utilizó para juzgar a Fujimori por delitos de lesa humanidad y también la ha utilizado el juez Moro para el caso de Lula da Silva. Precisamente por la representación que tiene un ex mandatario, la importancia de una sentencia. El presidente de la república en cualquier parte del mundo debe ser una especie de ejemplo, de referente moral, de referente ético. Es un líder, violó, traicionó el mandato de la ética pública y ahora tenemos a un país en la que ha normalizado la corrupción. A Hernán Pérez Luz no le llama la atención que la fiscal no haya incluido algunos nombres y que haya pedido la reducción del 90% de la pena para las delatoras Laura Terán y Pamela Martínez, pues asegura que cooperaron con la fiscalía. Patricia Estupiñán piensa que si bien no están todos, bajo la teoría de Salazar, están los que dirigían. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero el hecho es que están los más importantes, porque el país necesita dejar de estos eufemismos. Necesitamos llegar a la conclusión de que la ley es para todos. Y hablan de algo tan mencionado dentro de este caso, los tiempos, pero no los jurídicos, sino los electorales. Yo veo casi imposible que la sentencia no esté ejecutoriada para antes del mes de mayo, junio, julio máximo. Entendido que los interesados van a interponer probablemente un recurso de casación. No porque alguien es popular tiene que estar sobre la ley. Es la expectativa que despierta la resolución que los tres jueces que deliberan tienen entre manos. Dayara Monroy, 24 Horas.